¿Qué fue eso? Silencio ¡Muéstrate! ¡No tiene sentido seguir ocultándote! ¡Yo sé quién eres! ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante es el lo que eres Niño, bajo el suelo ¡Ahora! Pero dijiste que nunca bajara ¿Quién es? No lo sé ¿De qué está hablando? No lo sé Entra ¡Sólo dime lo que quiero saber! ¡No hace falta derramar sangre! Creí que eras más grande Pero sin duda eres tú Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso Lo que sea que busques, yo no lo tengo Deberías marcharte ¿Y yo qué pensaba que los de tu clase eran más civilizados? Mucho mejores que nosotros, más inteligentes Y aún así te escondes en el bosque Como un cobarde ¿Tú no quieres luchar conmigo? ¿Tú no quieres luchar conmigo? Pues te aseguro que sí quiero Vete de mi hogar Tú vas a tener que matarme para que eso pase Te lo advertí Finalmente ¿No escuchaste? No, 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 no No, no, no No Bien Me he tu... ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pues! ¡Inútil! ¡No aburres! ¿No intentas siquiera? ¡No! ¡Ah ya! ¡Dime lo que quiero! ¡Basta de dolor! ¡Muy simple! ¿Por qué hay dos camas ahí? ¡Llángate de mi casa! ¡Te saqué de quicio, ¿verdad? ¡Aquí en escondes! ¡Lento y viejo! No tendrías que haber pisado nunca a Midgarth. Bien. ¿Lo intentas otra vez? Hablas demasiado. ¿No vas a hablar? Bien. Quien sea que tengas oculto en esa casa lo hará. ¡Llena! ¡Aquí tienes que encuentre! ¡No! ¡Comproverso! ¡Inútil! ¡Ah! ¡Me sigues sufriendo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Eres lunes! ¡Eres idiota! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Eres despiadado, ¿verdad? ¡Inútil! ¡Cuidado! ¡Me sigues aburriendo! ¿Qué escondes? ¡Eres idiota! ¡No tengo tiempo para esto! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Vamos! Cuando Dean me mandó aquí, solo necesitaba respuestas. Pero tú tenías que darte aires. ¡Lánzame lo que tengas a mano! Seguiré viniendo. Ese viejo cuerpo fallará. Pero antes de que termine con todo esto, déjame decirte una cosa. No siento... ¡Nada! ¡Lo viste con tus propios ojos! ¡No puedes hacerme daño! ¡Nada puede! ¡Esta pelea es inútil! ¡Tu esfuerzo es inútil! ¡No tenía que ser así! ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡Yo no siento nada! ¡Pero tú! ¡Tú sientes todo! ¡Igual lo sigues intentando! ¡No soy mi hermano! ¡Si me hubieras dado lo que yo quería, esto no hubiera terminado así! ¡Pero no! ¡No! ¡Terminemos con esto de una vez! ¡No puedes vencerme! ¡No puedes vencerme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No siento nada! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Ribundis! ¡Ramentable! ¡Acabaré contigo! ¡No puedes vencerme! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Hubiera deseado que tú, de todos los que enfrenté, finalmente me hicieras sentir algo! ¡Pero no puedes! ¡No! 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 ¿Quién es?